¿Qué es la Junta de la FESNAD? 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 En este contexto, algunos de estos países se han agrupado para establecer sus propias ingestas dietéticas de referencia. Tal es el caso de los países nórdicos que engloban a cinco países, engloban a Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia. También los países de habla germana, Alemania, Austria y Suiza, se han agrupado para establecer, al menos en su última edición, como vamos a ver, las ingestas de referencia de sus zonas. Asimismo, también contamos con las establecidas en España, Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Irlanda e incluso la Unión Europea. Por último, comentaremos los valores de referencia de los Estados Unidos, sin duda las tablas más completas y documentadas que existen, que hemos podido revisar, y los valores de referencia a nivel mundial. Empezaremos, por tanto, con nuestro país, con España. Las primeras ingestas dietéticas de referencia establecidas en nuestro país fueron en 1985, fueron establecidas por el Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid, por el grupo de Gregorio Varela y colaboradores. Desde entonces, y hasta la actualidad, se han realizado varias actualizaciones, la última de ellas, en el año 2006, y que sigue todavía vigente en la última publicación, en abril de 2009, de las tablas de composición de alimentos e ingestas recomendadas, que, como les digo, se ha publicado en 2009, pero se mantienen las ingestas revisadas de 2006. Por otro lado, el grupo de Rosa María Ortega y colaboradores estableció, en 1994, también otro grupo de ingestas dietéticas de referencia, que fueron revisadas en el año 2002 y en su última edición, en el año 2004. Además, otras sociedades científicas, como la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación y la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, han hecho sus propuestas también de valores de referencia y de objetivos nutricionales, respectivamente. En cualquier caso, las tablas de ambos organismos incluyen valores que se conocen con el nombre ingestas recomendadas a nivel de España. Como veremos, el mismo concepto se conoce con distintos nombres en función del país que consultemos. En cuanto a la clasificación de la población, la segmentación de la población presenta algunas variaciones entre países que también vamos a ir comentando. Concretamente, en el caso de España, y basándonos en las recomendaciones de los dos primeros grupos, tanto el grupo de Moreiras como el de Rosa María Ortega, vemos que ambos coinciden en la mayor parte de los grupos de población. Únicamente difieren en la infancia, donde Moreira y colaboradores establecen tres grupos de población y Rosa María Ortega y colaboradores dos. Además, en los últimos estadios de la vida, en el caso de Moreira se establece un grupo a partir de los 60 años y en el caso de Ortega se establecen dos de los 60 a los 69 y otro a partir de los 70. En cuanto a la cantidad y al tipo de nutrientes incluidos, coinciden en ambos casos en incluir a las proteínas dentro de las tablas de ingesta de referencia. Por otro lado, se dan unas recomendaciones para grasas e hidratos de carbono, como ven, en función de un porcentaje del valor energético total de la dieta. En principio, las grasas se recomienda hasta un máximo de 30%, podiendo llegar al 35 en caso de consumo de aceite de oliva. En cuanto a vitaminas y minerales, estas son las que se recogen en todos los casos, en ambos tipos de recomendaciones. Y en el caso de Ortega y colaboradores, se completa con el ácido pantoténico, la biotina y la vitamina K. Ahora, en el caso de los minerales, en ambas tablas se recogen todos los que aquí aparecen, excepto el potasio, que aparece solo en las tablas de Moreiras, y el flúor, que aparece solo en las tablas de Ortega. Por otro lado, se establecen también recomendaciones, en ambos casos, para el agua, para la fibra y para el alcohol. El Reino Unido estableció, como hemos comentado, las primeras orientaciones sobre valores de referencia allá por 1938, pero no fue hasta 1969, cuando se establecieron las primeras recomendaciones propiamente dichas bajo el nombre Recommend Daily Intakes. Estas recomendaciones fueron revisadas diez años después, en 1920 años después, en 1989, bajo el nombre Recommended Daily Amounts. Estas, a su vez, fueron revisadas en la tercera y última edición, en 1991, bajo el nombre de Dietary Reference Values, título que engloba estos cuatro tipos de conceptos, el requerimiento medio, la ingesta de nutriente recomendada, la ingesta segura y los niveles mínimos de ingestas de referencia. En el caso de Reino Unido, la segmentación de la población presenta algunas variaciones en comparación con nuestro país. La primera de ellas, durante el primer año de vida, así como en España, se establecen dos grupos de población con un punto de corte a los seis meses, por entender que es cuando se empieza la alimentación complementaria. En el caso de Reino Unido, establecen recomendaciones cada tres meses. Coincide, básicamente, la edad a la que se diferencian las recomendaciones entre varones y mujeres. En España es a los diez años, en Reino Unido es a los once. Y la mayor diferencia, también, es que establecen una única recomendación para toda la etapa adulta, de los diecinueve a los cincuenta. Y, a partir de los cincuenta, consideran que las recomendaciones son iguales para todos los grupos. En cuanto a los nutrientes, que se incluyen en las tablas de Reino Unido, pueden ver que tanto proteínas como grasas e hidratos de carbono se establecen en base al valor energético total. En el caso de consumo de alcohol, cuyo máximo permitido es del 5% de la energía, se disminuye ligeramente la cantidad de hidratos de carbono y de grasas. En cuanto a las vitaminas, las que aparecen al principio, fuera de paréntesis, es porque se establece una ingesta recomendada y el ácido pantoténico, biotina, vitamina E y vitamina K, establecen una ingesta segura, porque se considera que no tienen evidencia científica suficiente para establecer ingesta recomendada. En el caso de los minerales, efectivamente es igual, se establece una ingesta recomendada de todos ellos, flúor, cromo, manganeso y molideno, ingesta segura. En comparación con nuestro país, Reino Unido incluyen vitaminas y todas ellas se encuentran en las tablas españolas. No ocurre así con los minerales. Reino Unido presenta minerales adicionales a los que presentan las tablas españolas, tal es el caso del cobre, del sodio, del cloro, del cromo, molibdeno y manganeso. Reino Unido, además, establece referencias e ingestas recomendadas para fibra y alcohol. En el caso de los países nórdicos, la edición vigente actualmente, la cuarta edición, es de 2004. Las primeras recomendaciones oficiales se establecieron en 1980, en su primera edición, que fue actualizada en el 89 y en el 96, con la segunda y tercera edición respectivamente. Estas recomendaciones han sido aprobadas y asumidas por el Consejo Nórdico de Ministros de Pesca, Agricultura y Alimentación. A lo largo de estas recomendaciones, las recomendaciones nutricionales de los países nórdicos, que recordamos en Globa los cinco países antes mencionados, se desarrollan los siguientes valores. Valores de referencia, las ingestas diarias recomendadas y los upper limits, los niveles máximos de ingesta tolerable. En cuanto a la segmentación de los países nórdicos, si nos fijamos, presenta la misma segmentación que en España, con la particularidad de que, para ellos, la recomendación en los primeros seis meses de vida es, sencillamente, tomar leche materna. Y si por alguna causa esto no es posible, las fórmulas siempre deben parecerse lo máximo posible a la leche materna. Es decir, no establecen valores, establecen una referencia que es la leche materna. La edad a la que se diferencian recomendaciones entre sexos, exactamente igual que en España, y, bueno, en la etapa adulta establecen las mismas recomendaciones desde los 31 hasta los 60 años, especificando en el caso de las mujeres que cuando ocurra la menopausia deben utilizar como valores de referencia aquellos dados para las personas a partir de 60 años. Como ven, en este grupo de países hay establecidas unas recomendaciones para la etapa de ancianidad. A partir de los 75 años hay un nuevo cambio de recomendaciones nutricionales. Los nutrientes que se incluyen por estos grupos de países son los que aparecen en la diapositiva, que, al igual que en el caso anterior, se dan proteínas, grasas e hidratos de carbono en función del porcentaje de energía con un pequeño intervalo en cada uno de ellos. Se detalla un perfil lipídico y dentro de las vitaminas, todas ellas se recogen en las tablas españolas. De acuerdo a los minerales, aparece tan solo el cobre como novedad frente a España. Dentro de otros nutrientes dan recomendaciones para fibra, alcohol y sal. Los países germanos, de habla germana, Alemania, Austria y Suiza. La edición vigente actualmente es del año 2000 y se estableció en base a las recomendaciones existentes anteriormente para Alemania. Pero esta última edición es la única que se ha realizado en conjunto con los tres países, la única y la primera, en base a las recomendaciones dadas por grupos de expertos de las siguientes sociedades, de la Sociedad de Nutrición Alemana, Austriaca y Sueca, y del Instituto de Investigación en Nutrición, también suizo. Bajo el nombre de Reference Values for Nutrient Intake, en el cual se desarrollan los siguientes conceptos. Recomendaciones, valores estimados cuando se considera que no existe suficiente evidencia para establecer recomendaciones, y luego valores guía, que se proponen unos intervalos seguros. En cuanto a la segmentación de la población en estos países, si se fijan, también existe una particularidad en el primer año, marcando como punto de corte donde se establece diferencia en las recomendaciones los cuatro meses, en lugar de los seis, como lo que habíamos visto hasta ahora. La edad a la que se diferencian por sexos las recomendaciones coincide con España, y en la etapa de la madurez, de la etapa adulta, se dan dos grupos con un punto de corte en los 25 años, de 25 a 51, de 51 hasta los 65, y a partir de los 65, recordemos, en España había dos propuestas, una a partir de los 60 y la otra era, a partir de los 70, el último grupo de edad. En todos los casos, no lo menciono para no alargarme más, se establecen también recomendaciones para las situaciones fisiológicas de embarazo y lactancia. Los nutrientes que se incluyen en las recomendaciones germanas, proteínas, grasas e hidratos de carbono basados en el porcentaje de valor energético total, esto del grupo de países establece la menor recomendación para proteínas, como hecho singular, y también detalla un perfil lipídico. Dentro de las vitaminas, todas ellas se encuentran incluidas en una o al menos en una de las tablas para población española, y en el caso de los minerales sí que aparecen varios que no tenemos en España, el cobre, el cromo, sodio, cloro, manganeso y molibdeno. En este caso, también se establecen, se aconsejan cantidades para el agua, fibra y alcohol. En el caso del país vecino, nuestro país vecino Francia, las primeras recomendaciones se establecieron en el año 1981. Fueron revisadas en el 92 hasta la edición vigente actualmente en el año 2001. Esta edición fue realizada por 89 especialistas y revisada por más de un centenar de expertos y fue validada por dos organismos franceses, el Consejo Superior de Higiene Pública y la Comisión de Evaluación de Productos Destinados a Uso Alimentario Francés. Todos los valores que se recogen en las tablas francesas se conocen con el nombre de aportes nutricionales aconsejados en francés. Dentro de la segmentación que hace este país, como hecho singular, destaca una única recomendación para el primer año de vida. Pasando a la diferencia entre sexos, también coincide con España, y en la etapa adulta establece unas únicas recomendaciones desde los 20 hasta los 64 años en los varones, siendo esta recomendación distinta en las mujeres. En las mujeres es de 20 a 54 años teniendo, por tanto, en cuenta el hecho de la menopausia y los cambios en recomendaciones nutricionales derivados de ellos. El grupo intermedio de 65 a 74 años en el caso de varones y de 55 a 74 en el caso de mujeres para establecer una etapa de ancianidad a partir de los 75 años. Los grupos de nutrientes que se incluyen en este país aparecen en la diapositiva en forma de porcentajes, hablando de macronutrientes, porcentajes de energía, proteínas, grasas e hidratos de carbono. Las vitaminas, todas ellas, se incluyen en al menos alguna de las tablas españolas. Los minerales presentan el cobre cromo, que son dos minerales que no aparecen en tablas españolas. Y también Francia aconseja unas cantidades de agua. Bélgica. En Bélgica, el organismo responsable de establecer las ingestas dietéticas recomendadas es el Consejo Superior de Higiene. La última edición, que es la cuarta edición, data del año 2006, y ha sido realizada en base a las grandes líneas editoriales de la Organización Mundial de la Salud. También se ha basado en recomendaciones de países próximos, tales como Francia o Reino Unido. Y también en encuestas sobre hábitos alimentarios de la población belga, realizada por el Instituto de Investigación Interuniversitario en Nutrición y Salud de este país. A lo largo de esta publicación se desarrollan, bueno, al fin y al cabo vienen siendo los mismos términos con distintos nombres. Se desarrolla el término requerimiento medio y aporte nutricional diario recomendado o aconsejado. En cuanto a la segmentación de la población que hace Bélgica, si se fijan, aparecen tres grupos de población en el primer año de vida. La diferencia en las recomendaciones en función del sexo aparece a los 11 años, en este caso, y en la etapa adulta se mantienen desde los 19 hasta los 60 años las mismas recomendaciones nutricionales, tanto en varones como en mujeres, aunque si bien se menciona lo que antes comentábamos, que en las mujeres, a partir de la menopausia, se tome como referencia las recomendaciones a partir de los 60 años. Dentro de los nutrientes en Bélgica se establecen también los macronutrientes y dentro de las vitaminas, también todas ellas se encuentran de alguna u otra forma incluidas en España. Dentro de los minerales, en este caso, se dan recomendaciones para cobre, sodio, cloro, manganes o inmolibdeno, que no aparecen en las tablas españolas, y como otros nutrientes, el agua y la fibra. Dentro de Italia es la Sociedad Italiana de Nutrición Humana la que establece las dos ediciones que hay de ingestas recomendadas para este país, la última de 1996, la primera fue de 1986, en base a las recomendaciones de grupos de expertos socios de estas tres sociedades, la Sociedad Italiana de Nutrición Humana, la Asociación de Dietética Italiana y la Sociedad Italiana de Pediatría. Los valores que aparecen en las tablas italianas se conocen con el nombre de «Lagli, recommendati, attunzione», ¿no? Yo no soy italiano, así que lo habré dicho fatal. Dentro de la segmentación de la población en este país, destaca la ausencia de recomendaciones en los cuatro primeros meses de vida y únicamente se recogen de los cinco a los doce meses. Dentro de la edad a la que se diferencian recomendaciones entre sexos, a los once años, y en la etapa adulta también se difiere entre mujeres y varones como en los casos anteriores, algunos de los casos anteriores que hemos visto. De los treinta a los cincuenta y nueve años en varones y de los treinta a los cuarenta y nueve en mujeres. Los nutrientes que se recogen en el caso de Italia, bueno, pues las proteínas en este caso no se dan en función del valor energético total, sino por gramos de proteína por kilo de peso y día, y con este intervalo se considera que se cubren los requerimientos de la práctica totalidad de la población sana. Se da también un pequeño perfil lipídico, y en el caso de consumir alcohol, que se permite un máximo de 10% de la energía, habrá que hacerlo en detrimento de los hidratos de carbono, sobre todo de los azúcares simples. Las vitaminas que se incluyen en este país se encuentran todas también en las tablas españolas y en el caso de los minerales hay algunos que no se encuentran, como el cobre, el sodio, el cloro, cromo, manganeso y molibreno. Aconsejan también valores para agua, fibra y alcohol. Bueno, Irlanda. Dentro de este país, la última edición, la segunda y última edición, es de 1999, la anterior es de 1983, la primera, y el organismo responsable en este caso es el Nutrition Subcommittee of the Food Safety Authority. En este caso se incluyen valores de requerimiento medio, de aportes dietéticos recomendados y niveles mínimos de ingesta. En el caso de la segmentación, en Irlanda, desde el momento de nacimiento hasta los 17 años, coincide exactamente con las dadas para el Reino Unido. A partir de los 18 años se establecen unas únicas recomendaciones, tanto para varones como para mujeres, desde los 18 hasta los 64 años, y para establecer un último grupo a partir de los 65. En este caso, los macronutrientes, de los cuales se establece una recomendación, son únicamente las proteínas, no hay para hidratos de carbono y grasas, aunque sí se detalla dentro de las grasas una pequeña recomendación para el linoleico y linolénico. Las vitaminas de Irlanda también quedan incluidas en las tablas españolas, y en el caso de los minerales se establecen recomendaciones para los que aquí aparecen, y entre paréntesis están el magnesio, el sodio y el cloro, porque únicamente se establecen recomendaciones para estos tres minerales en el primer año de vida, por considerar que a partir de esta edad no existe evidencia científica para hacerlo. Bien, a nivel de Europa, a nivel europeo, el organismo responsable de establecer las recomendaciones es el Comité Científico para Alimentación Humana, cuya última edición es de 1993. A lo largo de esta edición se desarrollan también estos conceptos, requerimiento medio, ingesta de referencia para la población y niveles mínimos de ingesta. La segmentación que se hace en este caso coincide en que no da recomendaciones también en los primeros seis meses de vida, únicamente de seis a once meses. Pero un hecho particularmente singular es que, a partir de los 18 años, se considera que las recomendaciones se mantienen ya, ya no cambian a lo largo de toda la vida. En cuanto a los nutrientes, si se fijan, es exactamente la misma recomendación que acabamos de comentar para Irlanda. No es que Europa lo vaya tomando de Irlanda, sino más bien al contrario. En el caso del Reino de los Estados Unidos, como ya se ha comentado, las primeras recomendaciones propiamente dichas surgieron en el año 1941, bajo el nombre de RDAs, Reference Daily Alloans, con ocho nutrientes. Desde entonces se fueron actualizando hasta, bueno, en 1989, en su décima edición, donde ya había, este 27, debería estar aquí, ya había recomendaciones para 27 nutrientes. Desde el año 1997, se empezaron a publicar, como ya acaba de presentar el profesor Martínez, las Dietary Reference Intakes, las ingestas dietéticas de referencia, englobando todos estos conceptos que no son más que los que acabamos de ir presentando en las diapositivas anteriores. Dentro de la segmentación de la población, coincide bastante con nuestro país. La mayor diferencia es la edad tan temprana a la que ellos consideran que empiezan las diferencias en recomendaciones nutricionales entre sexos, los nueve años. Los nutrientes que se incluyen en este caso, bueno, pues son, por supuesto, los macronutrientes, para los cuales se establecen unos rangos de ingesta en base a la energía. Dentro de las vitaminas aparece como novedad la colina, que no se encuentra en nuestro país, la incluye los Estados Unidos, y dentro de los minerales el molibdeno, el cromo, el manganeso, el sodio y el cloro no se encuentran en nuestro país. También establecen diferencias entre las RDAs, las ingestas recomendadas, y las ingestas adecuadas, que son las que aparecen entre paréntesis. Sin duda, los Estados Unidos es, como les comentaba, el país que presenta las tablas más amplias, más completas y mejor documentadas. También establecen una cantidad adecuada para el agua y la fibra, no así para el alcohol. Por último, terminamos aquí, a nivel mundial, el organismo responsable de establecer las recomendaciones nutricionales, comenzó siendo la FAO, allá en 1948, pero se unió rápidamente a la Organización Mundial de la Salud en los años 50. La Universidad de Naciones Unidas, United Nations University, se unió al grupo en 1981. Desde los años 50 hasta la actualidad, se han ido sucediendo numerosas publicaciones en este sentido. La terminología que se incluye en este caso se recoge en estos cuatro grupos. Y en cuanto a la segmentación de la población, también es bastante parecida a nuestro país, excepto en el grupo de edad adulta, que se establece unas únicas recomendaciones, desde los 19 hasta los 65 años, para varones, no así en el caso de mujeres, que se establece un punto de corte a los 50 años, precisamente para considerar ese punto de corte de la menopausia. No he comentado en el caso de Estados Unidos, hay un hecho singular, que es en las recomendaciones tanto de embarazo como de lactancia, puesto que se establecen diferencias en las recomendaciones de mujeres embarazadas y de mujeres lactantes en función de la edad y en el caso de lactancia en función del trimestre. Entonces, se establecen tres grupos de población, menores de 18 años, de 18 a 30 y mayores de 30. En el caso de este grupo, se establecen también diferencias tanto en embarazo y lactancia en función de los trimestres. Primer trimestre, segundo y tercero. Y en el caso de lactancia, los tres primeros meses, del tercero al sexto mes y a partir del sexto mes. Es un hecho también particular. Y, por último, comentar los nutrientes que aparecen en las recomendaciones a nivel mundial. Proteínas, grasas, hidratos de carbono, los perfiles. Y dentro de las vitaminas, tanto vitaminas como minerales, aparecen en las tablas españolas. Se incluyen también a nivel mundial unas recomendaciones para fibra, alcohol y sal. Bien, hasta aquí quería, no sé si me he pasado un poquito del tiempo, mostrar de una forma rápida una comparativa nutriente a nutriente. No se preocupen porque en el libro que van a recibir todos ustedes lo tienen, tienen estos gráficos. Y aparecen unas comparativas nutriente a nutriente de las recomendaciones en cada país. De manera que se puede apreciar cuál es el país que más recomienda de cada uno de ellos, cuál es el que menos. Y también están incluidas las recomendaciones de España. Así que lo pasamos rápido. Estas son las vitaminas. Y los minerales, como ven, todos los países que incluyen cada uno de estos minerales se recogen en estos gráficos, de manera que uno puede comparar de una manera rápida las recomendaciones entre países en cada uno de ellos. Aquí ya aparecen menos nutrientes porque, como saben, no están incluidos todos en todos los países. Muchas gracias. Muchas gracias.